que ha tenido una acogida, una recepción, pues la gente ha estado muy interesada, Maricel. Así que sin más, pues te damos la bienvenida, las gracias, y te dejamos con el micrófono. Profe, no se le escucha. Buenas noches, qué alegría otra vez estar aquí con ustedes compartiendo. Bueno, agradezco mucho por la participación, veo aquí rostros conocidos que hace tiempo no veía, como Isabelita. También nos está acompañando Lucy de Argentina. Gracias. Y bueno, entonces yo quiero compartir pantalla para comenzar entonces este trabajo que voy a presentar aquí. No sé si ustedes están viendo la pantalla. Sí, perfecto. Ok. Listo. Vamos a ver si se presenta la pantalla completa. Bueno, entonces ustedes me invitaron a compartir parte de la investigación que yo hice en mi trabajo doctoral, pero quiero decirles que es una propuesta bastante ambiciosa porque el trabajo es muy grande. Voy a hacer un recorrido un poco por lo que hemos llamado raíces afroasiáticas en los orígenes del pueblo de Israel, una reconstrucción histórico feminista. La idea es pues mirar un poco el componente afroasiático en la Biblia que realmente creo que hay una deuda histórica muy grande con el continente africano. Y justamente en ese intento de resarcir esa deuda, yo quiero presentar un poquito este trabajo a partir de seis puntitos que voy a trabajar. El primero, mirar un poco el silencio y la negación de las culturas africanas en la historia. Segundo, una reconstrucción de una conciencia cultural africana. Tercero, vamos a mirar una iconografía del Egipto faraónico para ver de qué es que estamos hablando un poco. Vamos a mirar un poco de la geografía afroasiática, especialmente en Génesis 2.10.14. El otro tema es de sacerdotisas y reinas a esclavas. Y finalmente, el tema de raíces afroasiáticas y descolonización, porque todo este proceso, toda esta lectura de alguna manera va a la casa con los estudios decoloniales que se hacen. La verdad que en la época en que yo hice esta investigación no hablábamos de estudios decoloniales, sino de desconstrucción un poco, está esto y la idea también de ennegrecer un poco este horizonte afroasiático. Entonces, vamos a hacer un breve pasado por el silencio justamente de estas culturas. Vamos a mirar el silencio y la negación de las culturas africanas en la historia. El primero es el texto de la maldición de Can, entonces vamos a mirar cómo en el siglo XVI leían ese texto. El texto dice, entonces, maldito sea Canán, siervo de siervos será a tus hermanos. No sé si ustedes se acuerdan, entonces, son los hijos de Noé. Son los hijos de Noé, no sé si ustedes se acuerdan de este relato en el que el hijo menor, Can, ve la desnudez de su padre, en Génesis 9.25. Y entonces ahí se lanzó una maldición, esta maldición de Noé o la maldición de Can, es asimilada más tarde a la negrura de la piel. Entonces vamos a mirar cómo algunos filósofos, también historiadores, también médicos, incluso estadistas, o sea, lo que el mundo de la ciencia decía justamente a partir del pueblo negro. Entonces, el negro nos dice, Jainez, el negro color de luto y de la contaminación, también es el color del pecado y el estigma que señalan los esclavos. Richard Johnson también sostenía que el tamaño enorme del miembro viril de los negros, prueba infalible de que eran del linaje de Canán, quien por haberse puesto al descubierto la desnudez de su padre, había recibido una maldición en esta parte del cuerpo. Entonces, esos son los que nosotros llamamos también textos de terror, que sirvieron justamente para legitimar la esclavitud de los negros. Entonces, los negros son esclavos. Más tarde, en los siglos XVII a XIX, nos decían que era una especie humana diferente. John Atkins nos dice, aunque es un poco heterodoso, estoy convencido de que la raza negra y blanca han aborigen nacida de ancestros diferentes. Voltaire también opinaba que representa un gran problema respecto a ellos, los africanos, saber si descienden del mono o si el mono desciende de ellos. Nuestros sabios han dicho que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. He aquí una cómica imagen del ser eterno, con una nariz aplastada y un poco o ninguna inteligencia. Más tarde, en el siglo XVII, en Clark North, entonces nos dice, llega a la conclusión de que las especies, espécimenes más bajas y más bestiales de la humanidad son los negros. La actitud del público, y justamente cuando estaban en museos y zoológicos, entonces era uno de los temas más sorprendentes. Muchos visitantes arrojaban alimentos, chucherías a los grupos que se exhibían, comentaban las fisonomías, comparándolas con los primates. Retornando con ello, uno de los tópicos de la antropología física, ávida a sacar a la luz los carácteres siniescos de los indígenas, o riéndose abiertamente, viendo a una africana enferma temblequeando en su choza. También nos dijeron que éramos mitad demonios y mitad animales. La enciclopedia británica nos dice así, la constitución mental del negro es muy similar a la de un niño. Normalmente bien dispuesto y alegre, pero sujeto a súbdito acceso de emoción y pasión durante los que es capaz de realizar actos de atrocidad singular. Impresionable, vano, pero exhibiendo frecuentemente en la función de sirviente una fidelidad canina que ha pasado la prueba suprema. Entonces, también se dice que el africano es un tipo humano con algunas características maravillosas. En buena medida ha seguido siendo un tipo infantil, con una psicología y un aspecto infantil, un ser humano tipo infantil. No puede ser una mala persona porque no nos mostramos dispuestos con los asuntos espirituales a ser como niños. Tal vez como resultado directo de este temperamento del africano, es el único ser humano feliz con el que me he topado. Entonces, este es Jan Smoot, que es un surafricano estadista. Después nos dicen que éramos sin civilización y sin historia, también esta era una de las cuestiones. Ninguna de las razas negras, ya se trata de negros o australianos, ha mostrado en el tiempo histórico la capacidad de desarrollar civilización. Entonces, sin civilización, sin historia, por tanto no aportamos nada a la ciencia, a la literatura, éramos salvajes. Esto es como estamos hablando entonces, pasando de la época del iluminismo hasta el siglo XX, todo el constructo que se ha elaborado sobre la negritud y que de hecho todo eso también incide en la manera como nosotros leemos los textos bíblicos. La construcción de la conciencia africana se da en 1898 a partir del movimiento Rastafari, cuando Minelet II lucha contra las tropas de Mussolini y entonces se extiende a todo un movimiento de volver a África, que es el movimiento Rastafari, que para mí fue uno de los movimientos de protesta, fue uno de los movimientos que anteceden a la teología de la liberación, porque fue un movimiento que evocó justamente por los negros como pobres, mucho antes de que se desarrollara entonces la teología de la liberación. Este creo que fue un paso cualitativo para comenzar a pensarse el ser negro y entenderlo. un poco como parte de la historia, ¿no? Y todo esto estamos como dando una introducción para poder mirar y decir por qué es que es importante entrar a leer los textos también desde la óptica de la negritud. Cheyna Tabiot, que es un senegalés, él dice que al descubrir así nuestro pasado, hemos buscado un medio de recrear una conciencia histórica sin la cual no puede haber una gran nación. Entonces nos dice, la raza no existe en su mera apariencia, pero sí existe el racismo. Y la consideración de África como un continente histórico es un fruto de un racismo, como así también la negación de la africanidad de Egipto. Entonces hubo quien consideró que se trataba lisa y llanamente del robo, de la aparición ilegítima por parte de los europeos en un inmenso legado cultural. Ger Jones también es uno de los pioneros que tiene un libro que se llama El legado africano y justamente este autor nos presenta todos los aportes que África hizo a la civilización, ¿no? Desde el desarrollo de la matemática, desde la filosofía, trabaja el templo de los misterios egipcios como antesala justamente después a las escuelas que se llevan justamente para el mundo griego. Entonces comienza como a abrirse toda una posibilidad de leer para el continente africano. Martín Bernal es un autor que también vale la pena mencionar. En la década de los 90, él ganó una pelea muy grande con la academia, justamente porque este autor tiene una obra que se llama Black Atenea, Atenea Negra. Entonces lo que Martín Bernal trabaja en su obra, él primeramente como un filólogo hace un análisis de una cantidad de textos y él llega a la conclusión de que el idioma, el griego, es 70% africano. Entonces él como filólogo llega justamente a esa conclusión y entonces dice que todas esas ideas y todos esos conceptos que tenemos del pueblo africano se debe a un racismo, un chasminismo, de la ciencia, de la época del iluminismo. Y entonces él dice que nosotros llegamos a entender la historia desde el semitismo. Es decir, nosotros comenzamos a leer la historia desde que vienen desde el norte hacia el sur. Y entonces él pregunta, ¿y qué pasa cuando desde el centro del continente africano comenzaron entonces todas las migraciones y las glaciaciones, todo lo que nosotros aprendemos? Ya sabemos que el origen de la humanidad se dio justamente en el contexto africano. Por tanto, primero se dio este éxodo de los africanos a expandirse por el mundo. Entonces dice, eso es lo que falta analizar. Y justamente Martín Bernal me dio unas pistas muy grandes porque él dice que en la Biblia tenemos el modelo antiguo de contar la historia y que hay que volver al modelo antiguo. Y justamente provoca en su obra al decir que nosotros tenemos que leer narrativas bíblicas que hablen de ese modelo antiguo. Y las principales narrativas bíblicas que nosotros encontramos allí tienen que ver con las genealogías, que la mayoría de los autores no trabajan los textos genealógicos justamente porque dicen que son cuentos, que son mitos, que son historia. Entonces por allí comenzamos como abrir una luz para los estudios africanos. Entonces la pregunta es, ¿qué es África? Entonces en materia de los estudios bíblicos. Pero cuando hablamos de África, quiero comenzar con unas imágenes. Esta es una imagen de Nefertiti que encontramos en el Museo del Cairo, una mujer un poco más estilizada. La imagen que normalmente nosotros tenemos es la que Hollywood nos presenta. Pero en Amarna, en Telamarna, se descubrieron otras imágenes que nos identifican a Nefertiti como una mujer con rasgos mucho más negroides, ¿sí? Entonces uno se pregunta y uno dice, la arqueología también es positivista y la arqueología y los hallazgos que a veces fueron tomados fuera de contexto contribuyen o siguen la línea de esa negación de la negrura del continente africano y la negación de la negrura de Egipto. Entonces aquí tenemos a Nefertiti, algunas imágenes de Nefertiti y la más antigua es esta una, como una mujer vieja que aparece, que fue encontrada en Telamarna. Esta es Anakenaton, es otra figura de Anakenaton, que era el compañero también de Nefertiti. También, como vemos, con rasgos bastante negroides. Aquí tenemos a la princesa Meritate o Hatzeput, que es la prima de Nefertiti. Entonces parece ser que está orgullosa de su negritud. Nosotros vemos ese cabello así. Nosotras las africanas utilizamos lo que llamamos el canecalón, las afro-latinoamericanas, para hacernos las trenzas. Y aquí vemos imágenes que muestran esa belleza y esa negritud, para que miremos la imagen y nos demos cuenta cuando estamos hablando del mundo bíblico, no estamos hablando de una raza aria, blanca, con ojos azules, como nos lo han presentado. Aquí tenemos entonces también, sabemos que el culto al sol se dio también justamente en Egipto. De ahí también surge el monoteísmo. Y entonces dentro de las investigaciones que yo hice en el doctorado, justamente también tienen que ver con esto, como leer historias paralelas y darnos cuenta que la historia de Moisés es muy parecida justamente a la de Anakenaton. Y también saben que Moisés también lleva el monoteísmo justamente a Israel. Aquí tenemos entonces también a Nefetit, cultuando al sol con sus hijas. Y aquí tenemos entonces un mapa de Telamarna, donde fueron encontradas muchas figurillas, muchos rasgos de estos que les acabo, de estas imágenes que les acabo de mostrar. Y aquí tenemos diferentes imágenes de estos faraones negros. Dentro de mi estudio, yo priorizo Egipto, pero también priorizo los estudios que tienen que ver con Etiopía. ¿Por qué? Porque las relaciones entre Egipto y Etiopía en la antigüedad algunas veces eran amigos, otras veces eran rivales, por lo menos la veinticincoava dinastía egipcia era etíope. Nosotros tenemos en la Biblia rasgos de esta dinastía, cuando justamente el profeta Jeremías está narrando a esos valientes guerreros de piel lustrada, de piel de, o sea, los caracteriza y muestra. Hay una parte de la historia también que ha sido negada justamente cuando el Imperio Asirio entró justamente contra Samaría, se escapó de ser arrasada totalmente Samaría, porque esos valientes guerreros africanos llegaron justamente a batallar justamente con este pueblo. Son cosas de la historia que en una historia de Israel normalmente usted no la encuentra. Entonces, miramos la geografía afroasiática. Yo tenía aquí algunos textos, sé que no vamos a alcanzar a leer, retomamos solamente Génesis 2, 10-14. Génesis 10-14 nos dice que del Edén salían cuatro ríos, ¿verdad? Los estudiosos han identificado claramente el río Tigres, el río Éufrates, y nos dice que había un río que rodeaba toda la tierra de Kuz. Kuz era el nombre que se le designaba justamente a los etíopes en el mundo hebraico. Etiopía significa, Etiopía es el nombre que el mundo griego le da y quiere decir piel lustrada, o sea, ya hace referencia a la característica física de su piel. Entonces, en los estudios estos que yo trabajo, porque yo comienzo a mirar como cada una de las etapas de la historia de Israel desde sus orígenes, encontrando estas raíces afroasiáticas que estamos llamando. Entonces, ahí me doy cuenta, en uno de los análisis que hice justamente es cómo los estudiosos dicen que este río, que está supremamente identificado, posiblemente es el Nilo, ¿no?, porque rodea, va hasta las cataratas y llega justamente hasta la tierra de Etiopía. El texto nos está diciendo esto. Esto quiere decir que lo que este relato del Génesis entiende como paraíso va hasta lo que en la Biblia siempre se habla de los confines de la tierra, y cuando se habla de los confines de la tierra es para referirse al extremo sur, lo último conocido, y ese extremo sur último conocido siempre fue Etiopía. Entonces, interesante en las lecturas populares que yo hago con comunidades negras, el descubrir que África hace parte del paraíso. De hecho, África hace parte del paraíso, Etiopía hace parte del paraíso. Y eso es lo que queremos hacer con estas raíces, descolonizar y darnos cuenta qué es lo que está pasando con Etiopía hoy y qué ha pasado en tantos siglos de negación de un continente, que nos han robado y nos han saqueado todo con estas ideas de ciencia que acabamos de ver al principio. También la geografía y las genealogías también es importante. La distribución geográfica de los descendientes de Noé se dan un breve sumario que aparece en Génesis 10, 1 a 12, se repite también en números, y esta genealogía presenta una larga era, sugiere áreas hacia las cuales se emigraron las diversas familias de Jete y sus hijos, se situaron en las proximidades del Mar Negro, del Mar Caspio, se extienden hacia el oeste en dirección a España. También aparece muy verosímil con el mundo griego, con el mundo indogermánico, esta familia. Pero también aparecen los descendientes de Can, que estos descendientes entonces están hacia África. Qué pena que no nos da tiempo para leer los textos. Entonces aparece en Génesis 10, 6, 14, subsecuentemente se expanden hacia el norte, hacia las tierras de Sinar, hacia Siria. Entonces de Can, de Canaán, ahorita vamos a mirar el mapa donde ubicamos, se da el poblamiento, según estas genealogías, de Sinar, de Asiria, construyen ciudades tales como Nini, Bicalat, Babel, Acat y otras. Nos dice que de allí viene entonces Minrón, que es el padre, ya sabemos la historia de Minrón, que es el más fuerte, pero su familia es Canita, de Can. El cuarto hijo de Can se establece a lo largo del Mediterráneo, se extiende hasta Sidón y Gaza, hacia el este. Aunque Camita de origen racial, los cananeos utilizaron una lengua muy emparentada también con los semitas. Can y sus descendientes ocuparon las áreas, de hecho, estas lenguas todas siempre se llaman de origen afroasiático, todas estas lenguas son afroasiáticas. Can y sus descendientes ocuparon el área del norte del Golfo Pérsico, Elana, Sur, Arán y otros nombres de ciudades asociados a los semitas. Después de 2.000 años, tales ciudades como Mar y Naor se hicieron centros sobresalientes de cultura semitas. Eso es lo que estamos llamando volver al mundo antiguo, porque siempre nos han contado la historia como los grandes civilizadores, los babilónicos. Pero hay un antes a ese mundo babilónico que es justamente y lo que esta genealogía nos está mostrando. Entonces nos dicen que Can, en esas genealogías, es el papá de Mirraín, de Egipto, de Cus, de Ébila, y entonces ellos también llegaron acá a Ramá, a Seba, a Zaptá. Entonces Seba aparece acá, Seba aparece al otro lado. El reino de Saba anteriormente, de hecho, ocupaba estas dos, porque el paso aquí por este canal del juez era muy fácil de hacerse esta conexión. Y entonces el reino de Saba ocupaba toda esta franja. ¿Y por qué hablo del reino de Saba? Porque ahorita les voy a hablar un poquito de la reina de Saba, ¿no? Que es otro eje cuando vamos a mirar de reinas a esclavas, el punto que vamos a mirar. Y así sucesivamente, Can es el padre de Canaán. Quiere decir que los camitas, los africanos, poblaron también esta parte. La historia tiende a desafricanizar a Egipto, a decir que no, porque nos cuentan la historia del norte hacia el sur y no del sur hacia el norte. No sé si me están entendiendo como lo que les quiero presentar. Bueno, entonces el texto bíblico que a través de su historia occidental sirvió para legitimar la opresión y la marginación del pueblo, se convierte en una herramienta fundamental para la interpretación de nuestra lucha y resistencia. Entonces, por eso vamos también a la Biblia, ¿no? Y a leerla también de manera descolonizadora, porque yo me acuerdo que en los inicios de la lectura negra de la Biblia nosotros no hacíamos muchas críticas. Es decir, nosotros decíamos, nos identificábamos y comparábamos nuestra historia de esclavitud con la historia de los esclavos en Egipto. Y hay que tener conciencia que el pueblo de Israel se forma con una manada, con un pueblo que vivió 430 años en Egipto y que vivió allí y adquirió estatus de ciudadanía. Fueron muchos años, es decir, pero no, no son africanos, no son egiptos, no se llevaron absolutamente nada porque al Dios que lo encontraron fue en el Sinaí, no lo encontraron acá. Entonces, ahí hay unos problemas históricos bastante graves que tenemos que comenzar porque creo que esto que estoy presentando no es de negros para negros, esto es historia de la humanidad, ¿sí? Es recuperar todo un legado, toda una historia negada durante demasiados siglos de colonialismo y continuamos con colonialismos supremamente perversos. Entonces, con este grupo y además el Dios, el problema no es esos cuatrocientos y tantos años, el problema es con uno, ¿sí? Que la historia nos lo identifica con Razel II. Y entonces Dios endureció el corazón del faraón. Como Dios endureció el corazón del faraón, entonces mataron a los primogénitos, mandaron unas plagas, unas erupciones, las mujeres lloraron a sus muertos y además Dios les dijo, saquen de Egipto todo lo que puedan y con eso construyan una nación. Esto es una lectura supremamente colonial. Y en lectura popular de la Biblia que nosotros hemos hecho, yo me acuerdo una vez una mujer me dijo, ese Dios es malo y no quiere a los negros. Digo, ¿por qué? Mira lo que está haciendo. Porque antes nos identificamos, no, así como sufrimos, no. Es que la religión se formó con el robo del continente africano y fue así, ¿sí? Y además nos negaron dentro de esta historia. Entonces lo vemos como procesos de liberación. Entonces vamos a mirar, aquí hay muchas referencias de Cuso-Etiopía, son numerosas. Aquí puse algunas en Génesis, en Isaías, en Amós, en Josué, pero también sabemos que aparece por allá en Jeremías un etiopeunuco, aparece en el exilio babilónico todo un grupo que va con Jeremías justamente y se ubica en la parte africana, donde en África siempre tenemos la idea y Egipto como los grandes perversos esclavizadores. Es una idea que hay que quitar porque no podemos entender este mundo antiguo con una esclavitud como la que vivió, como la que vivimos en la trata transatlántica. Es completamente diferente. Incluso los que atravesaron con Moisés en medio del desierto decían, ¡ay, que nos diera a volver a Egipto! Donde nos hartábamos de carne. Donde comíamos, ¿no? Entonces, eso lo leemos como, ¡ay, no, pues sí! En vez de confiar en la providencia de Dios que les va a dar maná. Pero el pueblo se dio cuenta que si trabajaba, comía, ¿no? Es decir, es otro tipo de modelo. Además, ustedes saben que por el derecho egipcio, el buen morir era supremamente importante y usted tenía que hacer buenos actos. Sí, usted no podía hacer eso que el faraón hizo. El quinto punto es sacerdotisas y reinas a esclavas. Entonces, nosotros tenemos varias figuras femeninas que confirman esa participación de las mujeres. En este caso, ahorita me voy a concentrar a las mujeres. Tenemos a Séfora, la mujer de Moisés, la Zulamita, el Cantar de los Cantares, la Reina de Saba, de Primera de Reyes. También aparece una referencia a la Reina de Saba en los Evangelios Sinóticos que ahorita vamos a mirar. La Reina Candace. Aquí tomé algunas mujeres paradigmáticas por qué estas mujeres se convierten en referencias a la hora de hacer una lectura liberadora de estos cuerpos. Pero, obvio, ojo, la lectura que nosotros hacemos del contexto afraseático no es solamente sacar mujeres, sino darnos cuenta que Israel bíblico se forma con un potencial cultural, social, africano muy grande. Solamente por decirles eso, ¿no? Los estudiosos del Antiguo Testamento dicen que las tribus que se forman, las tribus de Israel, corresponden al modelo de la casta de la India. La casta de la India son cerrados. Usted nace dentro de esa casta, muere dentro de esa casta. El modelo tribal es un modelo ampliado de familia, donde todos son parientes, donde hay otra manera de relacionarse. Incluso los esclavos hacían parte de la familia. Por tanto, son familias mucho más ampliadas, el modelo tribal, porque queremos negar, ¿no? Más adelante, cuando veamos Salomón, no hay mucho espacio para trabajar, pero en mi tesis yo trabajé mucho. Todas esas similitudes en construcciones, en el modelo del Egipto faraónico, Salomón, Consuaren, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a mirar un poco, que son muchas cosas que se llevan. Y toda la tradición sapiencial también se funde mucho en la tradición africana. Séfora. Entonces vamos a leer este texto de Séfora. Nosotros tenemos varias tradiciones en torno a Séfora. Nos dicen que ella es de origen camita, pero que también es de origen kenita, pero que también es de origen madianita. Entonces, por la crítica textual, literaria, sejética, sí hay testimonio que apuntan hacia una geografía. Esa es, hay dos testimonios que apuntan hacia África. La Cusita o etíope, y la kenita también apunta hacia África. Y tenemos la madianita. Pero la historia siempre nos presentó que la esposa de Moisés es madianita, porque hay que desafricanizarla, ¿sí? Cuando están justamente en este proceso de tránsito por el desierto, no sé qué le pasa a Yahvé, en algún momento quiere matar a Moisés. ¿Sí? Entonces aparece este texto enigmático. Y aconteció en el camino, que en una posada, Yahvé le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio del niño, lo echó a sus pies, diciendo, la verdad es, la versión original dice, tocó sus pies, diciendo, a la verdad tú eres un esposo de sangre. Y así le dejó ir. ¿Quién le dejó ir? Yahvé lo dejó ir, ¿no? Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces, este texto cortito, la mayoría de los autores dicen, no, es una glosa posterior, es un texto incomprensible, no le damos el valor, está allí, no se sabe por qué. Pero para mí, este es un texto etiológico. En el sentido que es un texto que está introduciendo en Israel la práctica de la circuncisión. Ustedes me dirán, bueno, pero es que antes de eso ya había una circuncisión. El problema es cuándo se escriben los textos y cuáles son los textos más antiguos. Este es uno de los textos más antiguos que nosotros tenemos, que podemos ubicar justamente, sí, mucho más antiguo, no sé, antes del siglo X, podríamos decir, porque estamos todavía en la era de piedra, todavía no estamos en la era de hierro. Es decir, ella toma una piedra filuda y con eso corta el prepucio de su hijo. Es decir, no coge un cuchillo, no coge nada, sino que coge una piedra, sí. Entonces, ella, después de que le corta el prepucio, sale sangre, le toca los pies a Moisés, sabemos que los pies, eso uno fue mismo para decir que le tocó el órgano genital, sí, diciendo, a la verdad, tú eres esposo de Jesús, ella hizo un damberit, que es un pacto de sangre, sí, un pacto de sangre, y con ese pacto de sangre, Séfora lo está introduciendo dentro de su fe, y le dijo, ahora tú eres esposo a causa de la circuncisión, sí, esa circuncisión, recuerda, que no la podía hacer sino un mujer, es decir, un sacerdote dotado, un hombre digno, y aquí nosotros vemos una mujer haciendo las veces de sacerdotisa, es la única mujer que hace la circuncisión, porque es una actividad para los varones, y ahí ella está haciéndola, pero los textos nos dicen, no, que Moisés aprendió de Yahvé con su suegro, Rehuel, y no con Séfora, y posiblemente la reisiña y la pelea que se da entre Ana y Séfora tiene que ver por cuestiones de poder y de lideranza religiosa entre estas mujeres, es posible, ¿no? Los textos racistas y las lecturas racistas nos dicen que Ana, allá en, en, ¿cuál es el texto? Es 11, número 11, creo, entonces nos dicen que ahí el problema es que estaba peleando por el color de la piel de la otra, ¿no? Entonces colocan cuestiones racistas donde no lo existe, ¿no? Y además, a Ana, la hermana de Moisés, la castigan con lepra un tiempo y uno se pregunta ¿por qué lepra? ¿Por qué la ponen blanca como la nieve? No sé, ahí hay, ahí hay muchas preguntas, pero sospecho yo que el problema tiene más que ver con liderazgo religioso. Entonces, me atrevo a decir que el yavismo llegó a Israel por causa de una mujer etíope, ¿sí? De una mujer etíope, de su esposa que introduce lo más sagrado del judaísmo que es justamente la circuncisión. Con esto yo me hago judío, ¿ok? Además, ¿qué les digo? Investigaciones arqueológicas han demostrado que el nombre de Yahvé ya existía en Egipto, ¿verdad? Había inscripciones que ya, 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 el Yahvé era, era conocido también en Egipto y, y ya tenían también esa práctica monoteísta. en Céfora, podría ser Céfora, hay que darles colores también, ¿no? Porque nosotros no le damos ni color, ni sabor, ni nada de eso. Y entonces, en la Biblia hay eso, hay texturas, hay olores, hay sabores y ahí entonces tenemos a ella. La otra que aparece, la Tsunamita, que la mayoría de las Biblias, incluso esta que tengo aquí, nos dicen, soy morena pero preciosa o hija de Jerusalén como las tiendas de esa edad, como las cortinas de Salomón. Cuando vamos a hacer la lectura, a acotejar con el hebreo, nos dicen que dice, soy negra y hermosa, no dice pero, esa preposición pero, es muy diferente a la conjunción y hermosa, no tiene nada que ver. Entonces, cuando interpretan y leen esto, entonces dice, ah sí, justamente, como la interpreta aquí orígenes, perdonen que está en portugués, dice, negra por la ignominia de la raza pero hermosa por la penitencia y por la fe, negra por el pecado pero hermosa por la penitencia y por los frutos de la penitencia, ella que es negra no es así por naturaleza ni fue así creada por el creador, sino que sufrió una situación, esta situación accidentalmente. Entonces, esta es una cita de orígenes, los apologistas que leen justamente eso, ese pero da esa idea de estas interpretaciones racistas que no son solamente a partir del siglo XVI sino que ya cargamos durante muchos años un estigma contra el pueblo negro y también específicamente contra las mujeres negras. Yo traje muchas cosas y creo que no voy a alcanzar, nosotros comenzamos un poquito más tarde, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos perfecto Maricel, tú verte tranquila, sí. Ok, la otra mujer que analicé fue la reina de Saba, ¿no? La reina de Saba escuchó hablar sobre Salomón, sobre su gloria, vino a probarlo con el nisma, llegó a Jerusalén con una gran comitiva, con camellos cargados de aromas, una gran cantidad de oro, pedras preciosas, se presentó delante del rey Salomón y le dijo todo lo que tenía en el corazón, ¿no? Así comienza este relato de esta mujer reina de Saba que a mí me cautivó, me llamó mucho la atención y que fue un foco de mi estudio durante muchos años estudiar esta figura enigmática que es la reina de Saba, tanto por su sabiduría, por su fascinación, como por el enigma que hay en torno a su procedencia, como por específicamente su sabiduría. Me preguntaba yo una de las preguntas fundamentales ¿quién es esta mujer para venir a probar al rey? Es decir, ella tiene autoridad y tiene sabiduría tal cual o mayor para venir a probar justamente a este rey. Y la mayoría de las feministas no les gusta este texto porque el texto al final parece ser que ella se rinde al rey Salomón, ¿no? Se rinde a los placeres del rey Salomón, entonces pues ¿cómo esta mujer nos puede liberar y nos va a traer cosas? Pero bueno, hay que estudiar las mujeres en toda su complejidad. Me encuentro aquí con una mujer que yo asumo como negra, pero también llama la atención que es una mujer que aparece en la iconografía y en todas las épocas aparece en tanto en el judaísmo como en el cristianismo, en el Alcorán, también en las tradiciones del libro aparece esta reina de Saba. Entonces, ¿quién es esta reina de Saba? ¿Quién es ella? ¿Y por qué está pasando así? ¿Y por qué siempre nos hablan que hasta el Nuevo Testamento los sabios que vienen de estas regiones? O sea, es un continente ya conocido por su sabiduría, un país conocido por su sabiduría. Entonces, me dirán Saba, la localizan en el Yemen, pero como vimos en el mapa, el reino de Saba está ubicado entre los dos lados. Fueron encontrados restos de la reina de palacios similares al de Salomón, tanto en la parte del Yemen como en la parte acá africana, ¿no? Llama mucho la atención porque es un modelo de construcción también egipcio que fue llevado para Israel. Nos dicen entonces en Primera de Reyes se narra, esta reina de Saba es identificada con Madeca, una reina del siglo X antes de Cristo. Entonces, ahí se visita, se narra esa visita del rey Salomón donde recibió todos estos presentes y entonces la tradición de Etiopía entonces nos cuenta que Salomón, el rey Salomón y la reina de Saba parece que tuvieron una cuestión erótica. El texto cuando habla de pie se refiere al órgano sexual pero también interesante que ahí en esa narrativa nos dice que Salomón le dio todo también con su mano. Parece ser que la mano también es un ofemismo para decir alguna cosa. El hecho es que en la iglesia etíope se dice que de esta unión salió Menilek. Ahora ustedes van a hacer la relación con ese Menilek que están hablando el movimiento Rastafari que es la descendencia de Salomón y la reina de Saba y que el judaísmo más antiguo también de los más antiguos que nosotros tenemos lo encontramos justamente en Etiopía. En Etiopía entonces se encontraron el grupo de los falachas y quiénes son los falachas los judíos negros de Abisinia y esos judíos negros de Abisinia que tenían justamente un judaísmo muy parecido a aquel judaísmo que se desarrollaba en el desierto donde se iban con el arca de la alianza de un lado para otro. De hecho hoy todo el mundo anda buscando dónde está el arca de la alianza y parece ser que están en Etiopía. La historia de Etiopía entonces nos dice que cuando el hijo Menilek se hizo más adolescente llegó a Jerusalén nuevamente a buscar a su papá y le dijo bueno nosotros ya somos judíos y tenemos todo no falta el arca de la alianza y el papá le dijo bueno listo pero tú no te la puedes llevar cómo te ocurre entonces le hizo una réplica pero entonces cuando Salomón se descuida Menilek se fue con el arca verdadera y hasta hoy en Etiopía está o sea parece que todo el mundo sabe pero nadie sabe dónde está el arca de la alianza porque es lo más sagrado y ellos no abren mano de esto todavía está pero Occidente dice que eso es un mito sí que justamente lo que le estaban por lo que yo les hablé de Martín Bernal Martín Bernal ganó una pelea pero demasiado grande uno se pregunta por qué tanto silencio en América Latina sobre este autor y todo lo que hizo porque él le decía confunde mito con historia ¿no? como que si el mundo bíblico no se hubiese fundamentado también en mitos bueno entonces hay indicios que esta reina de Saba es Madeca entonces nos dicen que cuando el príncipe también volvió de un viaje comercial a Israel trajo información sobre la sabiduría del rey Salomón y a Madeca le fascinó lo que le contaron sobre el monarca de Judea y preparó una caravana cargada de regalos para visitar a semejante personaje al encontrarse el rey y la reina se enamoraron mutuamente quedó ella admirada con los conocimientos de él de su inteligencia y su hermosura y la hermosura de Madeca y según la tradición etíopa entonces de ese amor nació Menilek con quien daría comienzo a la más larga dinastía real que se desarrolló allá en Etiopía cuando volvió a Etiopía Madeca extendió la filosofía al judaísmo y esta influencia duraría hasta la cultura actual etíopa todavía existe entonces esto es lo que llamamos el imperio de Saba que ubicaba en las dos partes en el continente africano pero también en la península era mucho más amplia aquí te estoy pasando unas imágenes que a través de la historia nos han presentado como la reina de Saba nos la presentan de esta manera muchas iconografías muy diferentes miren esta rey Salomón y la reina de Saba rey Salomón y la reina de Saba aquí también la reina de Saba yo me preguntaba y por qué esta reina es presentada aquí fue cuando fue al cine de colores tan diversos esta es la pintura que se encuentra en la iglesia de Etiopía que es Salomón y la reina de Saba estas son las figuritas que aparecen allá pero como son mito nos quedamos con las del renacimiento con las figuras blanquitas todas estas imágenes son de la reina de Saba con diferentes formas diferentes colores diferentes cuerpos allí la tenemos el quebrán a gas que es la gloria de los reyes de Etiopía que es un texto sagrado de los de los rastafaris la gloria de los reyes también es considerado como este libro más sagrado y aquí es donde los jamaiquinos creen y predicen que el último rey etíope era el dios encarnado que era este Menilek documentaba el linaje de los monarcas etiópenes quienes se dicen descendientes directamente de Menilek el hijo de rey Salomón de Israel y la reina etíope Maqueda también conocida como la reina de Saba también cuenta la historia de como el arca de la alianza fue llevada de Israel a Etiopía y como los etíopes se convierten en el nuevo pueblo elegido de Dios aquí tenemos estas imágenes estas coloriditas también son de la iglesia etíope con su séquito este reino habría sido fundado más o menos en el 1500 antes de Cristo ¿no? los evangelios hipnóticos también llaman la atención sobre esta reina bueno sí sobre esta reina solo para decirles que no me quedé solo con la reina porque yo trabajé en Primera de Reyes 1 a 11 y ahí trabajé como todas esas mujeres que aparecen en torno a Salomón no va a haber tiempo y eso es tiempo para otra discusión que no les voy a decir aquí ¿sí? donde se trabaja justamente desde el matrimonio de Salomón con la princesa Jizia intentando buscar quién es ella cómo es y por qué Salomón cuando llega al reino pide sabiduría y justicia mispat y quedesat y cómo esa mispat y quedesat está emparentada con la maat con la diosa del derecho y la justicia Jizia ¿no? y entonces cómo entra ahí pero eso es motivo para otra y cómo las mujeres desde las prostitutas que van y cotejan a Salomón por la muerte de su niño ¿se acuerdan? que Salomón dice que es sabio por el poder de la espada esa es la sabiduría del patriarcado la espada muerte a cuerpos de infantes muerte a cuerpos de mujeres esa es la sabiduría ¿no? y cómo también trabajé todo ese ese harén y desconstruyendo pero también tema para otro para otro momento desconstruyendo el harén como un lugar de mujeres lascivas esperando y desocupadas a que llegase Salomón y que le llegara el turno a todas esas miles de mujeres ¿no? es otra cosa es una entidad educativa y bueno etcétera etcétera pero bueno aquí me dediqué solamente a mirar las mujeres del contexto africano y en el evangelio nos dicen la reina de Saba se levantará contra esta generación el día del juicio ¿quién es ella para hacer eso? la condenará porque vino de una tierra lejana para abrir la sabiduría de Salomón ahora alguien superior a Salomón está aquí es un texto escatológico para presentar a Jesús y ahí esta entra dentro de la tradición cristiana también después tenemos a Candace que es la reina de los etíopes pues este texto es bien interesante porque mis estudios de las raíces afroasiáticas comenzó justamente con este texto ¿no? primero encontrándome con un etíope eunuco que va a Jerusalén a adorar que venía leyendo la escritura y que se encuentra entonces con Felipe y que le pregunta de quién está hablando la escritura y el texto que leía era como oveja fue llevada al matadero como un cordero mudo delante del que el otro esquila él no abre su boca en su humillación fue callado la mayoría de la lectura latinoamericana ¿saben qué dice? que ese texto que leía Isaías estaba prediciendo lo que siglos después iba a pasar con los negros esclavos ¿sí? como ovejas al matadero como no sé cuántas entonces dice los humillados los castrados los sin voz ellos también reciben el reino de los cielos entonces esos son los africanos porque les interesa más vernos en esa condición de humillados de callados de castrados mientras que el texto nos está revelando otras cosas primero que viene de un país de un linaje de reinas ¿sí? segundo que es un ministro que está a cargo de todo el tesoro tercero que viene de la sinagoga por tanto ese unuco que le adjudicaron a ella a él es más un vizir que quiere decir un primer ministro porque si fuese unuco no venía de la sinagoga porque es castrado y el judaísmo tiene todas esas adhesiones con quienes tienen justamente un defecto físico entonces venía de la sinagoga por tanto era un judío venía en su carro leyendo por tanto tenía quien le manejara el carro ¿sí? venía posiblemente de una misión comercial y entonces entra y el texto al final nos dice que el etíopo el etíope después de ser bautizado sigue alegremente su camino es la continuidad de la iglesia cristiana etíope que también es muy antigua pero ¿qué? la lectura blanca occidental nos dice que no que el cristianismo llegó a Etiopía por el cristianismo ortodoso es decir no estuvimos ni siquiera ya en este texto y mucho menos en Pentecostés es una negación demasiado grande para este pueblo aquí tenemos alguna imagen de esta esta la reina de Saba se identifica con una reina nubiana el título que tenían era las Candaces era como un título de un linaje esta es una imagen de ella entonces Candace de Meroe Meroe era su reino se refiere entonces a una mujer y se repite durante una larga época se sabe que Candace detuvo Alejandro Magno en su avance por el Valle del Nilo siglos más tarde su nombre es mencionado en los hechos de los apóstoles por Felipe que vivió durante el siglo I Estrabón en el siglo 63 antes de Cristo al 21 después de Cristo habla de Candace una reina que se sublevó contra los romanos y fue sometida por ellos en uno de estos textos que yo consulté decían venía un demonio porque en una de estas incursiones de una Candace le sacaron un ojo entonces el diablo es el diablo que viene y vamos a mirar cómo se lee también en algún texto apócrifo que vamos a mirar cuáles son las imágenes que se van a estar estableciendo contra ella Plinio el Grande también nos habla de ellos que cuando los exploradores de Nerón atravesaron no había gobernado una reina Candace más allá de la isla de Meroe y agrega que este nombre era un título común para todas las reinas de ese país los historiadores entonces atestigan que estas Candace llevaban la administración civil dirigían ejércitos comercio relaciones diplomáticas también eran como reinas madres con poder suficiente como para que para tener la última palabra en el proceso de elección de un faraón o sea tenían todo esto en términos generales podemos decir entonces que África Negra extremo sur porque el texto dice ve hacia el sur ¿no? hacia el sur son las extremidades a veces se dice hasta el mediodía yo leí este texto como una anticipación de hechos de los apóstoles cuando se da el itinerario de ir por Samaría por Galilea hasta los confines de la tierra los confines de la tierra es Etiopía Etiopía no es Roma Roma es el centro Roma es el centro por tanto hay una hay ya una una un interés de anticipar y comenzar justamente con este texto al mundo africano ¿no? siempre estuvo en la tradición bíblica al lado de grandes imperios las lecturas colonialistas y racistas contribuyeron a su negación la religión occidental se fundó sobre la negación y el robo epistémico entonces de este continente nuestras interpretaciones no se limitan tan solo en la afirmación de que la fe universal de Yahvé concretizada en Jesús incluye a los marginados oprimidos castados representados en el etíope nuestra lectura quiere decir y cuando yo leí todos esos textos desde Herodo Toplinio nos presentaban un país con una riqueza con avestruz piedras preciosas además en Aliada en Homero nos cuentan que cuando Poseidón se cansaba de las cosas duras de su reino se iba para la tierra de los etíopes donde había una mesa del sol poniente con comida para todos y entonces allá los hombres y las mujeres copulaban libremente y no se cuantan y se dedicaban al festín y al relajamiento pero esa comida era lo que abundaba y ahí entonces contrastamos con estas imágenes actuales de Etiopía que estamos viendo ahora donde los niños se mueren y los buitres están ahí esperando para coger su presa es terrible y hay que tener en cuenta esto hay que mirar para África en esta pandemia hay que mirar para África gente hay que mirar para África nos están matando nos estamos muriendo todos pero sabemos que las periferias y entre ellos los pueblos africanos están pasándola demasiado mal esto yo voy a saltarme todo esto era como les iba a decir como presenté pero entonces el último punto es raíces afroasiáticas y descolonización rápidamente les voy a decir por qué es importante hacer esto con raíces y con este proceso descolonización estamos buscando salir de la caverna y parar de repetir y hacer hablar o callar usted ya se sabe la Biblia ya sabe cómo es usted se sabe la catequesis es así y pare de contar tenemos derecho a hablar y contar la historia de manera diferente nos proponemos no reproducir discursos aunque no estemos inventando nada nuevo nada nuevo estamos trayendo solamente estamos sacando a la superficie lo que está allí pero que la lectura intencionada no quieren ver dejando que los textos tengan olor color cuerpo vida que con vida con eso rompemos paradigmas buscamos otras instancias de la lógica otros métodos de interpretación el trasfondo afroasiático en la antropología bíblica descubre el legado cultural y religioso que los pueblos africanos egipcios etíopes nubios elefantinos dejaron en la religión de Israel revisa la tradición bíblica y descubre que los pueblos del horizonte afroasiático dejaron un legado importante reconoce que existe un mundo mediterráneo pero que también existe un mundo atlántico que cambia el foco eurocéntrico de contar la historia asume que la génesis del pueblo israel viene de tradiciones africanas especialmente a partir de su experiencia de más de 450 años en Egipto y con relación a sus fronteras subsaharianas estudia personajes fundantes de la tradición quienes se confrontaron en relación a las alianzas matrimoniales con estos pueblos tal es el caso de Moisés el gran patriarca israelita que además de ser educado en el seno de la cultura egipcia toma por esposa a una mujer etíope o de José quien se casa con una sacerdotisa egipcia a Sena también el escenario bíblico incluye una geografía africana como lo vemos en Génesis 2.10 donde uno de los ríos del Edén circula las tierras de Etiopía reconoce que la naturalización de la idea de que el mundo antiguo era esencialmente caucasoide es basado en un proceso de racialización que tiene sus raíces en los conceptos de superioridad europea que surgieron en la época de la colonización americana y se consolida en la ilustración revisa las cartografías de exclusión así nos preguntamos ¿hasta cuándo nuestros ojos van a tener hasta cuándo nuestros ojos van a tener en cuenta el hambre de Etiopía actual y en la diáspora afroamericana? en esta línea exclamamos entonces por un futuro negro bonito e inclusivo de nuestras teologías en la teología académica de nuestras iglesias gracias ay Maricel cada vez que te escuchamos desde luego nos dejas tantas ganas de frena 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 por favor vamos a los textos vamos a disfrutarlo lentamente poco a poco y yo creo que ni así terminaríamos de analizarlo en tan poco tiempo que tenemos me quedo con muchísima inquietud de seguir ahondando en esto desde luego para continuar con este harem o las mujeres de Salomón para un siguiente programa pero también me quedo con una inquietud muy grande y con un dolor dolor muy fuerte de de cómo hemos vivido y cómo hemos recibido la catequesis como tú dices con un blanco y negro con una perspectiva muy naif muy muy ilusa muy muy sin cuestionar ¿no? y ahora que te escuchamos vemos que que dolor que dolor hay encerrado ahí en esta cerrazón y en esta manera de reinterpretar prácticamente a a través de de occidente o de roma ¿no? todo todo la biblia y los evangelios y demás entonces uff a mí verdaderamente maricel me dejas mucha tarea por investigar por leer fui aquí escribiendo los textos rápidamente ¿no? aunque los vamos a tener en el video pero vale la pena profundizar en cada uno de ellos y y ojalá que tengamos oportunidad de volver de volver a platicar sobre este tema no sé marisa si tienes tú alguna pregunta pero seguramente nos estaba enseñando pilar una escultura pilar si quieres prender tu micrófono y platicarle a maricel de donde eso es una escultura que me ha recordado lo que ha dicho cuando ha presentado a la reina Candace la compramos en una exposición de arte africano mi marido y yo de recién casados que no teníamos nada nada de moneda partimos de nuestro trabajo y de prácticamente de cero y y nos llamó la atención y nos la sabíamos que era para nosotros y lleva pues pues 50 años con nosotros aquí en nuestro salón y ahora al ponerle el nombre yo maricel voy a voy a quererla mucho más de lo que para mí significa la raza negra porque mi marido y yo íbamos a ir a trabajar él era un seminarista de los padres blancos los misioneros de nuestra señora de áfrica y yo estudiaba para enfermera y con la idea de áfrica y yo he podido ir a trabajar al chat entonces me parece bueno la compramos con esa con ese amor a nuestra a nuestra áfrica y y ahora que le he puesto nombre pues mucho más mañana cuando se lo cuente a mi marido estoy emocionada de haberte oído y de haber y de haber visto todo el daño que os hemos hecho todo lo que os hemos robado todo lo que os hemos ocultado y todo lo que me atrevo a pedirte perdón y a darte las gracias gracias Pilar me vas a poner sentimental yo soy muy llorona y estas cosas son muy viscerales para mí ¿alguna quiere prender su micrófono y preguntarle a Maricel alguna duda algún algo que que quieran aclarar yo también yo también es un comentario cuestion interrogantes nos da Maricel este te agradezco muchísima esta plática de verdad si nos han emocionado y bueno y ahora con la retroalimentación y las palabras de Pilar y eso como como nos hemos comprado la historia como ha estado tan sesgada con una intencionalidad y la hemos hemos estado acostumbradas a verla de una manera unilateral en mi caso sin cuestionamiento como decías tú así es y así y así es no no te atrevías a cuestionar qué maravilla de poder escuchar este interpretaciones como la tuya de construir y realmente abrir y ampliar nuestra mirada para ver que la historia contada tiene muchas más caras de las que creemos todo este estos antecedentes borrados es este gracias por rescatarlos y pues traerlos a la vida y de verdad como dice Andrea nos dejas mucha tarea para investigar y para ir más a las raíces gracias Maricel parece que por aquí hay manos levantadas así que se de buenas noches agradezco la la clave marxistal que hoy tuve porque nos enseñaba en la vida desde otra perspectiva desde otra interpretación y no solo la que nos enseñaron y la que nos creímos porque dijeron que esa era la verdad y visto desde una posición muy dogmática eso nos abre la mente y nos induce a seguir investigando y ir a los textos que ahorita nos acaba de citar gracias porque fue una clase majestad y a mí me dejó mucha enseñanza gracias yo también quiero agradecerte Maricel de veras maravillosa clase maravillosa clase y se ves además lo orgullosa que estás de ser negra y y lo expresas y vaya no nos queda otra más que investigar más porque como dijo Pilar tenemos de que disculparnos de que disculparnos y gracias a ti empieza uno a decir oye a poco la reina de Saba venía de Etiopía a poco vaya el etíope lo dice su nombre y lo lee uno como si nada y claro pues si era etíope tenía que venir de Etiopía felicidades Maricel de veras se ve el orgullo que tienes y eso es maravilloso gracias tenemos algo quiero contar algo de Argentina a ver a ver decir con vergüenza o con una con una autocrítica muy fuerte como Argentina que nosotros nos creemos los blancos del continente en muchos casos y rechazamos ser latinoamericanos en muchos aspectos y uno de los temas que desconocemos es nuestras raíces asiáticas esto porque los africanos que llegaron a Argentina Argentina Buenos Aires cuando venían era un puerto de entrada pero pasaban los esclavos un puerto de entrada que pasaban rápidamente hacia Perú o hacia otros lugares entonces por un lado quedaban pocos en la tierra argentina pero además los que quedaron después murieron muchísimos en la guerra de la triple alianza con Paraguay los mandaron eran carne de cañón que fueron los que mandaron primeros en la guerra y entonces supuestamente quedaron pocos negros de raza realmente negra en Argentina pero ahora desde hace unas décadas estamos redescubriendo nuestras raíces negras y es interesante todos los estudios que se están haciendo sobre eso y el orgullo con que mucha gente en Argentina está haciendo esos estudios por eso me alegra enormemente pero sigo diciendo el racismo en Argentina es impresionante impresionante no sé en otros países latinoamericanos pero esto que vos decís Maricel lo de el texto del cantar negra soy pero hermosa ese pero que es que está equivocada y hermosa yo lo experimento muchísimo con mi hija mayor que es muy muy negra de de tez muy oscura y me acuerdo recién nacida cuando venían a mis amigas y me decían es negrita pero es hermosa a mí no me entraba en la cabeza no me entraba era como decir no sé le falta un brazo pero es hermosa o es no sé qué ¿no? y digo eso bueno también puede ser bellísima una persona que le falta el brazo pero digo no sé qué entraba en la cabeza ahí descubrí con mi hija el racismo en Argentina tremendo lo quería compartir porque digo gracias a Dios hay muchos cambios pero también sigue habiendo tremendamente el racismo y decimos por portación de rostro hay montones de injusticias acá los chicos a los que a los que toman presos simplemente por portación de rostro porque tienen temas oscuros bueno lo que dice Rita Segato cuál es el color de la cárcel ¿no? es eso gracias Maricel muchísimas gracias y también me alegra enormemente que estés orgullosa de ser negra que lo digas porque además son muy bellos en serio gracias Lucía yo sé que estás haciendo un esfuerzo enorme porque en Argentina tenemos tres horas cuatro en México mira no sé si hay alguien más que quiera participar hay sí gracias Maricel he estado leyendo ya hace un rato tus tus trabajos y no sabes el gusto que me da poder poner cara cara y voz a todos esos escritos tan fabulosos yo era estudiante en los Estados Unidos en los años 60 y con todas las revoluciones de derechos y de todo eso siempre me ha llamado la atención el rol de las mujeres negras en la teología el desarrollo de teología en los Estados Unidos pero con tus presentaciones da una perspectiva como dice las personas de dos mil años más sino más de esto es que da otra perspectiva de la vida muchísimas gracias por aquí muchas gracias René por tu participación ah no 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 que René es quien quiere participar ahora perdón muchísimas gracias solo quería decir gracias por esta exposición enorme la verdad abre fronteras las más grandes que tiene que abrir que son en nuestras cabezas en lo que creíamos en la perspectiva para mí ha sido muy iluminadora el hecho de que el paraíso donde residía dónde está para dónde vamos entonces el construirnos pensarnos bueno de construirnos pensarnos y ver otras realidades y ver otras realidades que al menos para mí hasta el momento estaban ocultas a pesar de haber eventualmente haber leído algo de teología negra y historia y todo esto nada comparado con lo que acabamos de escuchar o lo que acabo de escuchar abre bastante la perspectiva y sobre todo abre una curiosidad por seguir aprendiendo por seguir conociendo y por seguir en este camino muchísimas gracias nada más que agradecer y pues esperemos seguir compartiendo un poquito más y conociendo más gracias aquí en el chat escribió Oscar ya se es una pregunta no sé si quisiera Oscar abrir el micrófono y hacerla directamente o prefiere que la lea o que no yo la yo la puedo leer bueno primero agradecerle a la profe Maricel por su toda esta explicación que nos ha brindado tengo que decir que antes de hacer la pregunta es una de las pocas mujeres que conozco que dentro del ámbito académico en el cual nosotros nos encontramos que compartimos se mantiene firme sus convicciones y que nos aporta una mirada distinta de la teología una mirada distinta de aproximarnos a la Biblia y de esa mirada que ella nos nos aporta me surge a mí la la pregunta sobre los desafíos que hoy tenemos primero desde la academia porque la teología generalmente la hemos pensado como una una ciencia exclusiva de varones una ciencia exclusiva de clérigos las mujeres no toman como esa participación en la en el quehacer teológico y segundo también en relación a la pastoral nosotros que nos vinculamos con un un ámbito pastoral y eclesial como desde allí nosotros también o qué desafíos también podemos asumir para otorgarle también esa mirada negra y feminista también a la fe gracias osquitaría aquí está Óscar alumno por ahí está Zarco también alumno gracias por estar aquí pues que te dijo Óscar tú más que nadie ustedes mis estudiantes saben lo difícil que es el espacio académico para nosotras y cómo entramos con estos temas por ratitos en momentitos porque no hace parte del programa oficial que tenemos que seguir en cada una de las disciplinas entonces uno lo va metiendo es parte justamente de la militancia de ir abriendo yo me acuerdo cuando comencé un poco a meter estos temas en mis cursos de teología tuve mucha resistencia y todavía alguno que yo ya tengo mis seguidores que yo a mis seguidores que están pero yo lo que te quiero decir Óscar es que el camino no es fácil hay que seguir tú sabes nada más uno se mira en el programa los materiales que se presentan las mujeres estamos ausentes yo creo que el trabajo el trabajo es incluirnos más dentro de la bibliografía citarnos más darnos el valor y seguir trabajando con las bases yo realmente te felicito y veo toda tu inquietud tu trabajo este Fallon estuvo en un encuentro mío en un encuentro en Costa Rica de negritudes o sea se está metiendo entre eso y es eso Óscar ir coger un tema y creer en lo que usted está haciendo porque si usted no cree realmente no hay cambio no hay transformación no es fácil no es fácil porque la incredulidad fue mucha al principio de mi carrera de mi trabajo fueron muchos muchos tropiezos pero pero aquí estamos poniéndole la cara al mundo y y diciendo que hay que ennegrecer el mundo hay que ennegrecer la ciencia hay que descolonizar la Biblia tenemos que desaprender para volver a aprender este es un proceso sano que hay que seguir haciendo y con las comunidades no hay que darle más esa catequesis ingenua la gente no es boba hay que abrirles hay que ponerles a leer los textos y la misma gente las comunidades nos va sacando y nos va dando a luz no sé seguir en la lucha o es quitar no sé si hay alguna otra pregunta más no pues agradecerte Maricel de verdad de todo corazón y como dice como dicen realmente no nos queda más que echar la cabeza pedir perdón por todo este olvido por esta ingenuidad en la que hemos vivido por esta no sé me da rabia el pensar que nos hemos tragado las cosas y las hemos recibido sin no cuestionar no somos una cultura que cuestionemos pero a partir de ahora tenemos que empezar a ser críticos críticos de todo críticos de nuestra lectura bíblica críticas de las humildías críticas de las imágenes como nos mostraste estas imágenes de la reina de Saba o sea no podemos seguir viviendo con esta ingenuidad muchas veces vacía entonces bueno te lo agradezco muchísimo creo que ay perdón Maricel solo para terminar contar una anécdota cuando yo llegué a hacer mi doctorado sobre la reina de Saba y pasé mi primer examen los que estaban leyendo uno de los profesores dijo de modo que vas a enterrar la reina de Saba cua 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 y me vas a demostrar que es negra una burla pero fue grande ¿no? entonces o sea desacreditó todo mi trabajo entonces yo le dije pues cuando tú me demuestres que Jesús era blanco y ojizarco entonces hablamos y estamos a la par es decir porque es una una burla y también dentro de ese proceso yo me acuerdo mi profesor no quería acompañar mi trabajo hasta que llegamos a Jerusalén estuvimos en las fronteras miramos y entonces él dijo vamos adelante con tu investigación que tiene fundamentos de resto me decía quítate déjate hablar de negritos eso no va porque el mundo bíblico es semita tú te vas a ganar esa pelea me la gané con los biblistas de Ribla porque cuando llegué con el tema de las raíces afroasiáticas llegaron todos los severinos croatos y todos los pisles y todos los grandes y después cuando presentamos esto lo que dijeron es tú no estás diciendo nada nuevo el texto lo dice sí el texto lo dice pero ni en ninguna historia de Israel lo vemos entonces rehace tu historia de Israel repiensa estas cosas y a justicia con lo que hay que hacer ¿no? porque como yo digo no es inventar nada nuevo es leer los textos desde otras perspectivas preguntándose indagándose y es parte de la resistencia ¿no? yo hubiera salido corriendo cuando me dijeron no y además el profesor me decía Marisela tú escribes como negra la academia blanca tú le pones mucho corazón y sentimiento a esta vaina y tú tienes que ser racional alejarte del objeto y es que no como es posible ¿no? como es posible entonces ir contra corriente es lo que ha caracterizado un poco pues esta esta caminada investigativa ¿no? pues te agradecemos mucho agradecemos el estar aquí contigo ahora nos dejas mucha tarea y sobre todo nos vas a dejar mucha mucha trabajo para investigar y te pedimos que nos regales otra sesión más más adelante para hablar ahora porque ya nos dejaste picadas con tantas cuestionamientos sobre las mujeres de Israel el harem y todo esto bueno pues sería genial que nos detuviéramos en esa parte de tu investigación tan interesante entonces bueno no sé Marisa si tienes algo más gracias te he preguntado ya dos veces Maribel si tu tesis doctoral está publicada o si la pueden conseguir como no nunca la publiqué nunca la publiqué y hay gran parte que todavía es inédita pero yo la fui convirtiendo en miles de artículos que están en Academia Edu ¿no? es lo que les digo ahí los pueden consultar bueno pues agradecerles buena noche que descansen las que están tan lejos y tan desveladas gracias por participar Mariselle un beso otro bueno